Trastornos de la alimentación Esto me encanta, esta diapositiva que obviamente no es mía Pero que es muy gráfica, de que el cerebro lo estás comiendo Cuando vas a las cadenas de comida rápida Dentro de los trastornos de la alimentación Tenemos la anorexia nerviosa Yo tengo un libro entero que se los voy a mandar Que es, a mí me encantan los acrónimos Como ayer hice lo de estrés y resiliencia Tengo toda la patología psiquiátrica hecha con acrónimos Depresión toda con D, psicosis toda con P Los síntomas Entonces, pero este fue el primero que hice O sea que tiene su mérito En el año 85, cuando yo les dije Yo estaba en el hospital Rosados tenía el servicio de endocrinología Y yo iba a hacer pruebas con él Y teníamos muchas pacientes Que recién empezaba a hacer una epidemia La anorexia nerviosa Y más allá de lo que dicen los manuales diagnósticos Que tienen esta tontería, por ejemplo De decir, no me acuerdo, si el DCM3 decía 25% de pérdida del peso corporal Y el DCM4 decía 15% Es una ridiculez, ¿no? A mí no me gusta el DCM, por otra parte Pero entonces, en anorexia nerviosa Yo había buscado toda SAS La anorexia nerviosa tiene anorexia Tiene adelgazamiento Tiene amenorrea Y tiene alteración del esquema corporal Esto es lo que diferencia La anorexia de una flaca De una bailarina que también puede tener amenorrea ¿Por qué? Porque ellas saben que están flacas En cambio, las anorécticas nunca se ven flacas Repito, digo esto Hay ensayos o nutricionistas Que tienen espejos, cóncavos, convexos Y entonces van modificando el espejo Y les dicen Decime dónde estás vos Y todas se ven más gordas de lo que realmente son O sea que tienen También Uno lo puede hacer en su consultorio Con un Como se llama, un centímetro Y le dice Yo voy cerrando el centímetro Y decime cuál crees que es tu cintura Y se ven con 10 centímetros más O sea que tienen una alteración del esquema corporal Que desde ya les digo Nosotros estudiamos mucho Si tenían esto que me preguntó ella De metilados anormales como tiene la esquizofrenia Y por eso no veían su realidad No ¿Y quién me enseñó qué es lo que tienen? Yo después voy a contar El exceso de opioides que tiene Y entonces en una charla Vieron que yo me acuerdo las preguntas de todas las charlas No acá Una psiquiatra había venido con su marido odontólogo Y me dice Doctora, ¿no se le ocurrió que son los opioides Los que alteran el esquema? Y yo ahí pensé Este señor tiene razón el odontólogo Cualquiera de nosotros va al dentista La sensación interna Es que tenemos la boca así Porque el dentista nos anestesió Te mirás en un espejo Y la boca no es tan grande Como vos la sentís O sea que los opioides influyen En la alteración del esquema corporal Con bulimia No encontré con B Entonces las hice con C Y con C La bulimia tiene compulsiones Que quiere decir Tener que comer A un sabiendo que le va a hacer mal Que le va a doler la barriga Que va a empeorar la enfermedad Comilonas Comilonas es Muchas calorías En poco tiempo Porque todos podemos Hacer una comilona En una boda En una fiesta O acá en Guatemala Que se come riquísimo Pero nos tomamos nuestro tiempo Para comer Comemos Las bulímicas devoran Control excesivo del peso Que esto nos los diferencia La bulimia de las gordas Las gordas tratamos de no pesarnos La bulímica se pesa permanentemente Se pesa antes de vomitar Antes de comer Se pesa después de comer Se pesa después de vomitar Yo tengo una bulímica Que se lleva Tres Es obsesiva también Se lleva tres balanzas distintas Cuando se va a su casa de campo Porque no puede estar dos días Sin pesarse O sea que acepta comer asado Que saben que es algo Bien típico De las casas de campo argentinas Acepta comer asado Si no aumentó Más de 100 gramos Cuando lo comió la primera vez Y puse ahí Catarsis autoinducidas Quiere decir Vómitos Pero quiere decir también Abuso de diuréticos Abuso de laxantes Ejercicio físico Excesivo También es una catarsis autoinducida Todo lo que sea Para bajar el peso De lo poco que comieron Y en obesidad Que si encontré La SOS Puse Esta es más nueva ¿Ven? Orexia aumentada O sea que comemos más Tenemos más hambre Y comemos más Y acá dice Olvido del control del peso Balanza no vengas a mí Ocultamiento de la ingesta real Pero si yo no como nada Doctora Realmente no como nada Y ahí es donde las nutricionistas Te dicen Bueno trae la agenda De lo que comes O hay algo que te está engordando Y que a lo mejor Tenés que dejar de comer Y comer todo el resto Y hay Esto me encantó Me encantó porque es mío ¿No? Obvio Ostrasismo social En la imagen ideal cultural Era como que había que ser flaca Para ser bonita Hay que ser flaca Para ser sana Pero no porque una gordita No sea bonita Y como todo es pendular En nuestras Ahora En mi país al menos Están de moda Bueno en Estados Unidos también Las modelos Con más de 20 kilos De exceso Y hay una Que tiene una página Que es muy divertida Que se llama Marta Rez La chica Y entonces le ponen A propósito A los haters Marta Rez Y Rez lo escriben Con mayúscula Como sos una vaca Ella se ríe Es muy divertida Y ella modela Y hace su propia ropa Y modela Trajes de baño Y modela Es cierto Injusto Que como tiene 25 26 años Aunque tenga los 30 kilos de más No tiene celulitis O sea que tiene barriga Pero no le quedan mal Los trajes de baño Pero Y ella misma dice No estoy haciendo apología De la gordura Me encantaría ser más sana Pero me considero bella Es bellísima Es rubia Con un pelo Excepcional Con ojos celestes De verdad Que es bellísima Pero entonces Esto de la imagen Ideal cultural Depende De cada cultura La anorexia nerviosa Es una enfermedad De moda No chicos Porque cuando empezaron A ver muchos centros Para el tratamiento De anorexia Y de bulimia Se dijo Bueno Es la enfermedad De moda De los más media Miren desde hace cuánto Que se habla de anorexia Anorexia psicopática Obrimont Babinski Que es el de reflejo Plantar de los bebés Lo llamaba Parteno Anorexia De Kurt Que con De Lé Fueron de los descubridores Los psicofármacos De Kurt Perfecto Porque decía Caquexia Psico Endocrina Decía que había Parte psiquiátrica Y parte endocrina De Lé Endocrinoneurosis juvenil O sea que de verdad Todos la iban Pegando Diríamos Todos veían pacientes La cega Anorexia histérica Que es un poco Lo que pensamos También ahora Por el tipo de personalidad Que tienen las anorexias No las bulímicas Kretschmer El del libro De los temperamentos Decía Distrofia Puberaria La fora Decía Anorexia psicógena Todo esto Desde el año 1920 Chicos Babinski Es mil nueve Y pico López Ibor Padre Ahora se murió El hijo También Uno de los psiquiatras Más importantes De España Decía Anorexia Por falla De asunción Del rol Psicosexual Adulto Porque esto Está puesto En verde Porque les voy a mostrar Que esto tiene El con nato La correlación Biológica La anorexia Por falla De la asunción Del rol Psicosexual Adulto Esta es la parte Psicológica Yo les voy a mostrar La biológica Les conté ayer Cuando hablamos De TOC Que Yayura Tobias Hablaba De espectro TOC Pero le introdujo Una palabra Que es muy importante Que es la dismorfofobia Que es no verse Con el cuerpo real En la bulímica O en el obeso Que adelgaza Y vos le decís Que linda Que estás Sí Y que está mal Que uno le diga Que linda Que estás Porque estás más flaca Que si bien se te ve Que sana Que estás Sí Vos porque no me viste El rollito acá Vos porque no me viste El rollito acá Y por esta dismorfofobia Es que no encajan En como dije En los sistemas De espejos O de Cinta métrica Mi papá Segunda vez en el día Márquez Decía síndrome Disorexia central ¿Por qué? Porque decía Que era un síndrome No era una sola enfermedad Sino que eran Varias enfermedades Esa es la definición De síndrome ¿No? Con signos Y síntomas distintos Pero lo importante Es que él dijo Disorexia Porque dijo Es una conducta Patológica Respecto a la comida No siempre No tiene hambre La anoréctica Muchas veces No quiere comer Muchas veces La anoréctica Sobre todo Las que tienen Alguna base obsesiva ¿Qué hacen? Vos le servís Un pedacito de carne Con Cuatro rodajas De zanahoria Cortan el pedacito De carne Veinte veces Cortan la zanahoria Cuatro o cinco veces La agrupan Distinto en el plato Para Mentir De que comieron Y central Porque fue el primero Que empezó a buscar Las bases biológicas Centrales Y encefálicas De esta enfermedad Que hoy vamos a hablar De ellos Y López Mato Que no sé si saben Que soy yo López Mato Dice Que es una Histeria Adiposo Gastrointestinal Uy Andrea ¿Me sacaste el cerebro? No Porque puse ahí Gastrointestinal Que hoy dijimos Que es el segundo cerebro Pero tienen Personalidad histérica El 80% De las anorécticas 20% Personalidad obsesiva Personalidad obsesiva El 80% De los hombres Bulímicos El 20% De Obsesión En la anorexia Hace Que generalmente Fueron hasta Las 13, 14 años Hasta la menarca Las chicas perfectas Las chicas que les iba bien En el colegio Las mejores hermanas Las mejores hijos Esas las obsesivas Las histéricas Son más de llamar la atención Ya lo sabemos Si bien hay bases No voy a hablar De trastorno de personalidad hoy Pero hay bases biológicas De los trastornos de personalidad Las bulímicos La mayoría son hombres Acabo de decir Y el peor bulímico Que tuve Que lo tuve que internar Fue un chico Que además es más raro En hombres Un chico de 17, 18 años Que comía Vomitaba Comía el vómito Vomitaba Comía el vómito Vomitaba Siete veces Porque era su número mágico Y recién A la séptima vez Que ya le quedaría Nada Una uña de vómito Porque algo se absorbía Recién ahí Se sentía tranquilo Si Fueron casos graves Tenemos que diferenciar En estas patologías Saciedad De saciación Porque siempre Las decimos al revés ¿Qué es la saciedad? Es la sensación De plenitud Posterior a la ingesta Que dura Hasta la próxima Señal de hambre Ayer Comimos A la una y media Y la saciedad A mí me duró Hasta las ocho De la noche Que tenía hambre De nuevo Eso es saciedad Sin embargo Nosotros decimos No, no, no No me des otro Plato de ravioles Porque ya tengo saciedad Lo que tenés No es saciedad Es saciación Saciación es La sensación De plenitud Durante la ingesta Que lleva a su interrupción Y acá otra vez Los flacos Tienen saciación Cuando terminan El plato de ravioles Los gordos Tenemos saciación En el tercer plato De ravioles Pero esto vamos a explicar Metabólicamente Por qué pasa La anorexia nerviosa Entonces Ahora que sabemos Esto de saciación Y saciedad Es por exceso De saciedad Quiere decir Que les dura Mucho tiempo Podernos comer Igual que en el ayuno Prolongado Después hablamos de eso La bulimia nerviosa Es por falta De saciación Me como el paquete Entero de galletitas Y siento que puedo Seguir comiendo Y a veces me voy a comprar Otro paquete De galletitas Y en cambio La obesidad Tiene las dos cosas Es por falta De saciedad Y falta de saciación Esta es la que No les mostré ayer Porque sabía Que la había traído Para acá Y lo vamos a ir haciendo El circuito De fácil A difícil Acá dice Señales externas Llegan de Que está la comida O que estoy haciendo De gimnasia Llegan a los centros Cerebrales hipotalámicos Que tienen parte Anabólica Acá dice Neuropéptido I Que por supuesto Si es anabólico Me va a hacer engordar Y acá Catabólica Y está la CRH Vimos ayer En la diapositiva Que la CRH De por si Era norexígena Esto va a Determinar Que yo tenga Hambre O saciedad Voy a llenar El intestino O no Y una vez Que llena el intestino Por medio Del famoso Vago La CSK La colisistoquinina Que se segrega En el intestino Cuando hay exceso De grasas Llega al hipotálamo Y dice No comas más Ya tenés Saciación El sistema nervioso Periférico Va entonces Al páncreas Y en el páncreas Se segrega insulina Insulina Que hace Que no se deposite Grasa En las células Grasas Pero los gordos Tenemos insulina Resistencia Mucha insulina Pero no puede actuar Por eso Las medicaciones Que vamos a hablar después Bajan la insulina Pero además Aumenta la grasa Parda Y la grasa Parda Es la grasa Que da calor De la grasa Esta El tejido adiposo Hace leptinas De las cuales Vamos a hablar ahora Que son Como ayer dije algo Las hormonas De los flacos Que van acá Y le dice Para de comer Este Foster Es el que dije Que es de los tratados De endocrinología Wilson es uno Y este Este es de Foster Y acá Ya me la complicaste Andrea Esta diapositiva Es muy vieja Y la vamos a seguir Complicando La primera Era menos complicada Esta la vamos a seguir Complicando La hice en el año Ahí dice 98 98 Y entonces Acá tenemos La vedette Del sistema Que es el CRH Del cual hablamos ayer Como sustancia Norexígena Todo lo que aumenta El CRH Va a hacer Que no coma Y todo lo que Disminuye El CRH Va a hacer Que coma La noradrenalina Está disminuyendo El CRH O sea que La noradrenalina Me hace comer Ahora Y las anfetaminas Que aumentan Noradrenalina Porque me sacan El hambre Porque le ocupan El receptor A la noradrenalina O sea que Se convierten En falsas Noradrenalinas Y entonces En vez de Inhibir al CRH La noradrenalina Lo aumenta De este lado Tenemos La serotonina Que la serotonina Si estimula El CRH Y adelgaza Todos los serotoninérgicos Se adelgazan Salvo la paroxetina Que era Esto se dieron cuenta Después de años De usarla Pero la floxetina Es la que más Se usa para adelgazar En dosis No de 20 miligramos Que es la dosis Antidepresiva Sino en dosis De 40 60 miligramos El GABA Fíjense La serotonina Innivelgaba Porque el GABA Si no Me haría engordar Las benzodiazepinas A largo plazo Que actúan Sobre el GABA También engordan Pero la serotonina Estimula directo El CRH Y anula el GABA O sea que Esto adelgaza ¿Esto pasa para todo? No Pasa para los alimentos De alto valor En hidratos de carbono Cerebro En el tejido adiposo Viene ayudar Con esto O no ayudar Porque aumenta La ingesta El neuropéptido Y O el neuropéptido YI Ahora les muestro Diapositivas Esto engorda Y contra el neuropéptido Y Están la calcitonina Las leptinas Y las prostaglandinas De esto También vamos a hablar ¿Qué pasa Con los alimentos Con mucha grasa? Actúan aumentando Las dinorfinas Que son parte O parientes De las encefalinas Y me dicen Yo me siento bien Así como estoy Voy a seguir engordando Y Estos responden Al hambre Pero acá tenemos Serotonina Noradrenalina Y acá tenemos El tercer neurotransmisión En importancia La dopamina Que en realidad Es el más importante ¿Sí? Pero bueno ¿Qué hace la dopamina? Me hace elegir El alimento Que me dé placer Por eso dice Alimentos de alta palatibilidad O sea Que esto es hambre Esto es hambre Y esto es En realidad ¿Qué quiero comer? También hay un sistema De saciedad Periférica Del cual vamos a hablar Está la colisistoquinina Que la mostré En la anterior Está el glucagón Y está la somatostatina Que inhiben La saciedad Y estimulan Perdón Que hacen que adelgace Y estimulan Y hacen que coma La insulina Que viene bárbaro Siempre y cuando No tenga insulina O resistencia Y la gastrina De la cual Vamos a hablar Porque sobre esto Actúa El balón gástrico Por ejemplo Bioquímicamente Y comodulan Y comodulan Las hormonas tiroideas Los corticoides Que actúan También en este sistema Entonces Les dije Que A mí me gusta Hacer Los opuestos Además de gustarme Hacer las letras Entonces Esto es Siempre digo lo mismo Un partido De volei Donde De este lado Está El equipo Gordito Y de este lado Está El equipo Flaquito Y piensen Que acá Hay una red Algo de esto Dije ayer En el equipo Gordito Está primero La noradrenalina Contrarrestada Por la serotonina De eso Ya hablamos ayer Pero también Está el CRH Que tiene Efecto anorexígeno Y la Esto está En el cerebro Y la CCK Del intestino Y sobre todo Del Si de partes Del sistema Gastrointestinal Que me dice Para de comer Ya comiste mucho En la gente normal De este lado De los gorditos Ahora les voy a decir Dos palabras de cada uno De este lado De los gorditos Está el neuropéptido I Que me hace engordar De este lado De los flaquitos Contrarrestando Cada uno Es como si jugara Contra el otro Parece más Un tablero de ping pong Uno tras del otro Que de volei Las leptinas Que me hacen adelgazar De este lado Gordito Está el aguti Releptid Peptid Y el aguti Y de este lado Está el CART Y el alfa MCH Que lo dijimos Ayer en SIDA De este lado Para engordar Está la grelina Y de este lado Para adelgazar Del equipo De los flaquitos Está el neuropéptido 33.6 La CCK Que está del lado Del equipo De los flaquitos Ya lo dijimos Pero repasemos Esto rápidamente Es un péptido Saciógeno Que se da Por la contracción De la vesícula Que estimula La secreción Del páncreas Que libera insulina Y que da saciedad Porque va A los receptores Pilóricos Del estómago Y los tapa Porque disminuye La distensión Perdón Aumenta La distensión Gástrica Para que El cuerpo Se crea Tengo mucha comida Todavía Tiene acción Sobre el hipotálamo Que ahora vamos a ver Y actúa Vía el famoso Vago O sea que Ya sabemos De noradrenalina Por las charlas De ayer y de hoy De serotonina De CRH Sobre todo La de ayer Y de SCK Vamos a los más específicos Dentro del equipo Lo del CRH Induce el clivaje enzimático De la pro Opio Melano Cortina Suprime el apetito Actuando ¿Dónde? En un receptor Dentro medial Del hipotálamo Que no es donde Actúan otras sustancias Disminuye Lo dijimos ayer La producción De ácido clorhídrico Y el basamiento Gástrico O sea que hace Que vos digas Estoy Llena Inhibe la reproducción Y el apetito sexual Produce aversión Aumenta la agresión Disminuye El tiempo de sueño Estimula La somatostatina O sea que Todo lo que ayer Dijimos Que pasaba En la anorexia nerviosa Y que pasa En la depresión CRH En psiquiatría Ya lo sabemos Hay dos tipos De receptores A este CRH El central Que es el que está En el sistema nervioso central Y fíjense Donde Hipotálamo Obvio Andrea Cerebelo Que el cerebelo Tenga que ver Con hambre y saciedad También nos sorprende En la corteza En la médula Y en el núcleo Que hace noradrenalina El principal ligando De este tipo Uno Es el CRH También actúa La urocortina Que es una forma Más vieja Más primitiva De CRH Tiene acción Proinflamatoria Y sobre la cognición Por eso Disminuye La cognición Y tiene Acá se hace También la ansiogénesis Del CRH En cambio Tenemos también El tipo 2 O periférico Esto está En el resto del cuerpo Aparato gastrointestinal Corazón Pulmón Genital masculino Uy, por fin ponen Algo en genital masculino Y no solo en femenino Acá actúa La urocortina Que tiene acción Antiinflamatoria O sea que siempre Tiene que haber Un balance Entre este Y este Para la ansiedad Y para la inflamación La urocortina Que es más primitiva Fíjense Esto nada más Libera mayor cantidad De ACTH Que el CRH En ese receptor Y suprime También 5 veces Más el apetito O sea que el CRH Es anorexígeno Y la urocortina Es 5 veces Más anorexígena Vamos a hablar Ahora De leptinas Las leptinas Que están En el equipo De los flaquitos ¿Verdad? Las leptinas ¿Qué hacen? Las leptinas Diminuan Miren que fácil Es ser flaco Chicos Además de lo Del intestino Que dijimos Las leptinas De los flacos Disminuyen La ingesta De calorías Las leptinas Son una de las pocas hormonas Que se liberan Por distensión O sea que si el adipocito Aumenta de tamaño Cuando yo comí mucho Dice Larga leptinas Ayer les mostré Y hoy les voy a mostrar También Que hay como 20 cosas Que hace El tejido adiposo Una de ellas Es leptina Aumenta Y dice Va hasta arriba Y dice Deja de comer Porque ya comiste mucho Leptina viene De leptos Que es flaco En griego ¿Y qué hacen Esas leptinas? Las leptinas Disminuyen La ingesta De calorías Es decir Que el flaco Estamos hablando Del flaco ¿No? El flaco Come menos Que el gordo Pero encima Es tan injusto Esto Que aumenta El gasto energético El metabolismo basal Y la actividad física O sea Que si yo me comí Un plato de ravioles Dos platos de ravioles Y Manuel se comió uno Mientras vamos Y volvemos Manuel lo gastó Y yo no Da pérdida de peso Esto en animales 40% En 33 días Disminuye La masa adiposa Porque ya que se distendió Y se fue La leptina Hacia arriba Disminuye La masa adiposa Disminuye La glucemia Y la insulina Es fácil Uno es flaco Y no va a tener Complicación metabólica Es estimulante Del eje gonadal O sea que encima Van a dar más ganas De tener sexo Produce Madura Y encima No solo libido Sino que produce Más estrógenos Y más maduración De los Ositos primarios ¿No? Los óvulos primordiales Entonces uno dice Pero carancho Andrea Si me estás diciendo Que las leptinas Están por distensión Del tejido adiposo Y los gordos Tenemos más tejido adiposo ¿Por qué los gordos Somos gordos? Porque desarrollamos Leptino resistencia O sea que hay tanta Leptina circulante Por todo lo que comimos Que las células Del hipotálamo Te dicen No me mandes Más leptina Igual que las células De todo el organismo Te dicen No pienso Hacerle caso A tu insulina O sea que insulina Resistencia Y leptina Resistencia Los receptores De las leptinas Son similares A la familia De receptores 130 De citoquinas Y leptinas Comparten Pero lo importante Es esto Por las drogas Nuevas que se vienen Esta familia La de las leptinas Utiliza una proteína De tipo STAT3 Quiere decir Que después Que se pegó La leptina Al receptor Entre los segundos Mensajeros Está esta proteína STAT3 Que es estimulada Acá dice Por la unión De la leptina Al receptor Y que se habían Desarrollado Fracasaron Pero ya después Les digo cuáles Algunos estimulantes De la STAT3 Para tratar De adelgazar ¿Dónde hay aumento De leptinas? En obesos Humanos y animales Pero ya les dije Que nosotros Tenemos muchas leptinas No sabemos Para qué Porque circulan Pero no pueden Tener acción En la mujer Obviamente Porque tenemos Más tejido Adiposo Aún en la mujer Flaca o gorda Con la edad Y les dije Además Que necesitamos Un peso corporal Suficiente En la menopausia Para hacer estrona Tras la administración Crónica de insulina Obviamente Cuando comemos Con la ingesta De calorías Tiene ritmo circadiano Y las leptinas Muchas veces Se segregan Más de noche Los que dormimos bien Yo duermo bien Ayudada Por algún psicofármaco No nos levantamos A comer Pero el ansioso Se levanta A comer Muchas veces Y encima Los que toman Benzodiazepinas Para dormir Se levantan A comer Muchas veces Pero al levantarse A comer No se acuerdan Tienen la amnesia La cunar De la benzodiazepina El automatismo Entonces Cuando entran A la cocina Me lo dicen Los pacientes Dicen Vi el paquete De galletitas Abierto Me había tirado La torta encima Tenía pedazos De torta En el camisón Porque tienen Ese automatismo Pero estamos hablando Todavía de gente Normal Flaca Tras la administración De glucocorticoides Aumentan las leptinas Y si yo Inyecto Neuropéptido I Del cual vamos a hablar Dentro de dos diapositivas Que es el que engorda El neuropéptido I Va a decir Desde acá arriba Leptina Dale Compensame Hace adelgazar Pero el problema Es que la leptina En los gordos No actúa Como ya se los dije Veinte veces Para que se lo acuerden La acción anorexígena De la leptina Lo hacen siempre Con sus amiguitos Estimulan Los mecanismos Catabólicos Del CRH Que ya hablamos Que también es De la banda De los flaquitos Y del CART Que vamos a hablar después Y que también es De la banda De los flaquitos Pero también Inhiben Mecanismos Anabólicos Quiere decir Los del otro lado De la red Trata de que La pelota Los haga caer A los Que engordan El neuropéptido I Y la galanina Hidrato de carbono Grasas Y potencian Y potencian Además Las leptinas La saciedad Del CCK Las leptinas Actúan en las gónadas Eso era lo que Actúan acá En el cerebro En las gónadas Fíjense Aumentan La secreción Del EHRH O GNRH Aumentan El tamaño De las gónadas Aceleran La pubertad En roedores Y a roedores Que los hacen Ayunar Y entonces Dejan de tener Función Gonadal Les inyectan Leptinas Y restablecen La función Gonadal Y ahí dice La pubertad Humana Se acompaña De un aumento Sérico De leptinas Que no se explica Solo por el 22% De aumento De tejido graso En la menarca Hay un 22% De tejido graso Que es el que Nos permite Ovular Y tener la primera Menstruación Si yo Por anorexia O vuelvo a decir Por profesión Las bailarinas Las deportistas Estoy en amenorrea Para volver A recuperar Esta pubertad O volver a menstruar Tengo que tener 25% De tejido graso Y en la menopausia Tengo que tener 27% De tejido graso Como dijimos ayer Para que se puedan Producir Algún tipo De estradiol René No te pongas Menopáusica Siendo tan flaquita Porque lo veo Mal a tu marido No solo a vos Así que Engordame un poquito Las leptinas Además de tener Acción Estimulando La libido Acá Como mostré recién Tienen acción Son divinas Es tan lindo Ser flaco Y sexuado Pero no nos Toca En ovarios Producen Esteroidogénesis Quiere decir Estrógenos Y maduración De los ositos Esto dije Pero no solo en ovarios Van a útero También Y en útero Producen implantación Y ayudan Y ayudan al desarrollo Embrionario Temprano Como siempre digo Si uno tiene Leptinas normales Si es muy gordo O muy flaco Muy flaco No producís leptinas Muy gordos Producís leptinas Pero no actúan Las leptinas Entonces por eso Para embarazarte Tenés que estar En un peso Lógico Fíjense los trabajos Que son viejos Y cuando empezaron A hacerse Las leptinas En los normales Son entre 6 y 18 12 menos más 6,9 En la anorexia 1,6 A 3,6 O sea que Un tercio Menos O un cuarto Menos Porque no tiene Tejido graso Las leptinas Menor a 1,85 Que hay muchas Anorécticas Dan amenorrea La falta de tejido graso Y el exceso de leptinas Es culpable Culpable no Ayuda a la amenorrea Leptinas Otro trabajo Pero que dice lo mismo Menos de 1,85 A amenorrea Con disminución De la LH De una de las Que va al ovario Para producir Ejes gonadal Para producir Actividad del eje gonadal Otro trabajo dice Relación estrecha Entre las leptinas Y el body mass index Con la mejoría Del peso Aumentan ambas Y además Las leptinas Están en Cuando uno Deja de comer Deja de comer Y no tiene leptinas Toma el comando De las leptinas Un poquito La somatomadina C Que es la de la hormona De crecimiento Que les dije Que producía diabetes Pero que hacía adelgazar Para que no se olviden De las leptinas Un modigliani Que hacía Mujeres muy flacas Pero hipersexuadas Y no había cirugía En la época de modigliani O sea que son de verdad Ya dijimos leptinas Y entonces miremos Del otro lado de la cancha Y yo dije además Ya lo dije La leptina Actúa en tándem con esto Actúa en tándem con esto Que después lo decimos Y trata de destruir A este ¿Quién es este? Que está del lado De los gorditos El que está del lado De los gorditos Es el neuropéptido Y Donde Y Es el símbolo De la tirosina Cuántas tirosinas Tiene al final Por eso hay Neuropéptido Y Y neuropéptido Y Y miren esto Que puse en verde Es el agente Orexígeno Más potente No hay nada Más Importante O más eficaz Que el neuropéptido Y Para engordar Inyectado en los ventrículos Cerebrales de monos Es más potente Que sistemáticamente Esto cuando lo hicieron En el 96 Ya obviamente Dijeron Entonces Tiene que haber Receptores centrales A esto Porque si no Daría lo mismo Ponerlo endomenoso Que inyectarlo Cerebralmente ¿Qué hace? Ya lo dije Aumenta el apetito A expensas Sobre todo De los hidratos de carbono En los animales De laboratorio Y esto se hace mucho En monos La administración Crónica Provoca obesidad Se hacía en monos Greenpeace prohibió Que se siga Experimentando en monos Se expresa En muchas partes Del organismo Pero más sobre Oh Qué casualidad Sistema nervioso central Y tubo digestivo De todo lo que estuvimos Hablando recién Y antes De cómo se interconectan Un botero Se murió botero Yo tengo muchas Charlas sobre botero Amo a botero Y fui ya dos veces Al museo botero En Bogotá Que no se lo pierdan Si alguien va a Bogotá Porque era la casa De botero Están todas las Cosas que botero No vendió Y realmente Es maravilloso Entonces Neuropéptido Un botero Regulador del aumento Del apetito Sobre todo Los hidratos de carbono Como, como, como Azúcar O hidratos de carbono Refinados Yo Con este Neuropéptido Tengo disminución Del consumo energético No adelgacé Los ravioles Disminución Del AMP Cíclico O sea Que en cada Célula Está enlentecido El metabolismo Acción ansiolítica Endógena Esto Lo dejé vislumbrar ayer De que por eso Los gordos Somos más buenos Tiene acción Anticonvulsivante Y los gordos Tienen menos Convulsiones epilépticas Que los flacos Siempre No Hasta que les agarra El epamina El balcote Todos los antiespilépticos Engordan Entonces No va a tener convulsiones Pero va a engordar Pero bueno Obviamente Es riesgo ¿No? Potencian la acción Vasoconstrictora De la noradrenalina Gordos Con tendencia A la hipertensión Inhiben La LHRH O sea Que Esto Está en duda Porque el gordo No es que tenga El eje gonadal Perdón No es que tenga Falta de libido Es que le da vergüenza Por ahí Encontrar un compañero Ahora Con esta nueva moda De que Las gordas Somos sexuadas Somos botero Porque botero Hacía gordas Pero hipersexuadas O sea Que ahí está La gordita Este Disminuye La secreción De insulina Que encima Igual no sirve Para nada Porque Tenemos insulino Resistencia Y si yo di Interferón Alfa Que baja De peso Le doy Neuropeptido Y Empieza A engordar O sea Que es Recontra Injusto Ser gordo Y obviamente Ser gordo Después vamos a hablar De obesidad Es también Por genética Y es también Por hábitos Adquiridos Pero Esto es genético O sea Que hay Familias enteras De gordos Que nacieron Con más Neuropeptido Y Y que Tienen más leptinas El bebé Vieron que ahora Los pediatras Dicen Tenés que tener Un bebé Un chico Un niño Este Un deambulante Lo llaman allá Antes de los dos años Tiene que estar Normo peso Porque si no Los adipositos Le van a quedar De por vida Hay varios receptores Al neuropéptido Y Y cada uno Tiene una función Distinta Cuando se pega El neuropéptido El Y Es el que da Vasoconstricción O sea Que da Hipertensión El dos Es el anticonvulsivante El tres Todavía no se sabe El cuatro Es el más asociado Este es el Polipéptido Pancréatico Que no vamos a hablar Y es el más asociado Al otro neuropéptido Pero el cinco Está asociado Al hambre Y hace todo Lo que les dije recién Y localizado En hipotálamo Núcleos talámicos Amígdala Y testículo Y el seis Que cuando yo hice Esta diapositiva Hace más de diez años Decía Recientemente Descubierto Es el que se sabe Que es el receptor Donde el neuropéptido Y produce ansiolisis ¿Cuándo aumenta El neuropéptido Y? Ya vimos Cuando aumentaban Las leptinas El neuropéptido Y aumenta Cuando hay pérdida Cuando hay pérdida De peso Por una enfermedad Viene el neuropéptido Y a decir Tenés que comer Para reponerte Una postcirugía Que los primeros dos días Te dan Las primeras horas No te dan No te dan ni agua Después te dan Esos asquerosos Purecitos De manzana Y de zapallo Y al tercer día Si estás bien Y toleraste Hablo de cirugías Gastrointestinales Y toleraste Te empiezan a dar comida Porque las proteínas Y el zinc Que tienen Las proteínas Son necesarios Para la cicatrización Además de que Para que vuelvas A estar Energéticamente bien En el neuropéptido Y aumenta En el estrés ¿Por qué lo aumenta? ¿Para que comamos? No, lo aumenta Para que no estemos ansiosos Chicos Era parte De las funciones De esto Pero al mismo tiempo Nos hace engordar En los modelos Experimentales En obesidad En ratones Está aumentado En el feocromocitoma Suprarrenal Está aumentado Y esto Fue lo primero Que se descubrió En la enfermedad De pánico Está aumentado Por eso yo dije ayer Que era ansiolítico En el neuropéptido Y En los excesos De glucocorticoides En los antiserotoninérgicos Ya todo eso Complica mucho esto Pero Para que se lo acuerden El neuropéptido Y Que es el que más Tenemos los gordos Estimula la ingesta Calórica Comete los dos platos De ravioles Aunque Manuel se esté Por levantar De la mesa Vos querés comer El segundo plato Disminuye La actividad Adrenérgica Otra vez Manuel Se saca de encima Los ravioles Solo caminando El pasillo A mí me quedaron En mi tejido graso Y tiene un efecto Inhibidor Sobre las leptinas Sobre las leptinas Porque les dije Ya Que Se peleaban En la cancha De volei Uno contra otros Y el neuropéptido Y Entonces Un botero En honor Al gran maestro Colombiano Pero fíjense esto La gorda Está hipersexuada Y además Es sexy Porque acá Nadie ve esto Un caballero Que le está queriendo Encender el cigarrillo Este fue Uno de sus Primeras pinturas Y fíjense Como el vello Puviano Casi parece El que se usa hoy El que se usa hoy Es que no haya Pero de todas maneras Es una gorda Hipersexuada Así se acuerdan Del neuropéptido Y Ahora vamos a ver Dónde está Esta cancha De volei Hay dos O tres Canchas de volei Esta cancha De volei Este receptor MCR4 Es un receptor En el hipotálamo Este receptor Es anorexígeno Todo lo que se pegue A este receptor Va a hacernos Adelgazar Y todo lo que Inhiba este receptor Nos va a hacer Engordar Vayamos por partes Acá ya vimos Las leptinas Nos hacen Adelgazar Porque estimulan Acá En el hipotálamo Al receptor MCR4 Pero Si El neuropéptido Ahí deja que se peguen Las leptinas O si no tenemos Leptino Resistencia Y ahora vamos a hablar Entonces De estos flaquitos Del equipo de flaquitos Que también actúan Estimulando El MCR4 Que son el CART Y la alfa MCH Ahí van en la próxima Diapositiva Y en cambio El aguti Y el aguti Related Peptid Por algo lo pusimos Entre los gorditos Acá está Los flaquitos CART Y alfa MCH Creo que traje Una sola Diapositiva De esto Así no los Aburría El alfa MCH Venimos hablando Desde ayer Es un factor Estimulante De los melanocitos Se acuerdan Que yo dije Para que los sapos Cambien de color No para que se conviertan En príncipes Chicos Otra cosa que digo siempre Ojo con los príncipes azules Los príncipes azules Son como los jeans Destiñen y encogen O sea que elijan Un príncipe no azul Son como los jeans Se segrega En la hipófisis intermedia Por la oprio Melano Cortina En la parte melano Y es agonista Del receptor MCR4 Quiere decir Que me va a hacer adelgazar Y el otro De los flaquitos No lo digamos Muy fuerte Es el CART Que se descubrió En los abusadores De cocaína Por eso la cocaína Saca el hambre Y de anfetaminas Es Cocaine Amphetamine Regulated Transcript O sea que este Que ya dijimos Que era amiguito De las leptinas Hace adelgazar Es un potente Inhibidor De la ingesta Está relacionado Con el abuso De sustancias O sea que Si yo consumo Cocaína No como Si yo consumo Marihuana Como más Por ejemplo Que después Lo vamos a ver Reduce el intervalo Interpulso En la secreción Del EHRH Esto lo vamos a ver Y esto hace Que felizmente Las mujeres Que consumen cocaína El día que lo consumieron No se embaracen O sea que es una defensa Y esto no se lo digamos Nunca a nuestros pacientes Poseen propiedades Neurotróficas Porque en realidad Son más Las propiedades Neurodegenerativas Pero antes De que haya adicción La cocaína Puede tener Acción neurotrófica El factor aguti Fue O acutí Y los yanquis Le pusieron aguti Pero era acutí Porque son las mulitas Guaraníes Que están en Paraguay Y en Argentina El que descubrió esto Es un argentino Que hace metabolismo Allá arriba En yanquilandia Y tienen Actúan Anti-MSH Estas mulitas Tienen franjas Amarillas En el pelo Son negras Con franja amarilla Son de este tamaño Están en los museos Producen obesidad Diabetes Y propensión A cánceres El adeposito Hace factor aguti En condiciones patológicas Solamente ahí Cuando no hay comida Cuando quieren Que empecemos a comer Pero nosotros tenemos Un aguti Related Peptid Entonces Y por eso Faltan tres diapositivas Amor De esta parte CART Y alfa-MSH Estimulan esto Y me hacen adelgazar Aguti Y aguti Related Peptid Inhiben esto Y me hacen adelgazar Y esto ¿De dónde salió? Grelinas Ya lo dije un poco Las grelinas Son factores Orexígenos Isomatotrópicos Voy más rápido Que están producidos En el estómago Que se segregan En estados de ayuno O caquexia Que estimulan La hormona de crecimiento Por eso se llaman grelinas Y que están en el fondo Del estómago Cuando uno se pone Un balón gástrico O se hace una Cirugía bariátrica No solo es mecánico Sino que además Dejan de producirse grelinas Por el sitio Que va a dejar De tener acción Porque te cortaron Porque te cortaron El estómago O porque te dieron El balón gástrico Entonces Entonces Dijimos que las grelinas Interactúan Con el neuropéptido 33-6 Que es intestinal Yo como Se segrega Ácido clorhídrico Se segrega Grelina antes La palabra Aperitivo Se usa en animales Para hacerles Segregar grelina Nuestras madres También nos hacían Comer un huevito Nos hacían comer algo Yo prefiero Ya les dije Veinte veces Una copa de vino Pero entonces Ese medio ácido estomacal Después pasa Al intestino Y el intestino En medio alcalino Hace este neuropéptido 33-6 No el neuropéptido Y 33-6 Que me hace Adelgazar Cuando aumenta La masa grasa Dijimos Si hay más leptinas En el hipotálamo Entonces Como mecanismo De defensa Aumenta El neuropéptido Y Aumenta La guti La guti Los gorditos Pero de este lado Se sumaron Como flaquitos Los endocannabinoides CB1 Que son La nandamida Y el 2-araquidonil Glicerol Que son Se convierten Ahora En neurotransmisores Retrógrados Y es acá Donde actúa La marihuana Anandamida Por el que no lo sepa Quiere decir En sánscrito Bendición Entonces Provienen Del ácido Araquidónico Que es un Neurotransmisor Retrógrado Entonces Tiene un sistema De balance La nandamida Donde Si yo Tengo Ingesta En intestino Delgado Produce Con la nandamida Se engorda Lo saben Todos los que Fuman Porro O marihuana Pero su Contrabalanceo Es la Oleiletanolamida Que no es un Análogo Que activa El CB2 Los receptores Periféricos No los Centrales Y es anorexígeno Quiere decir Que uno Podría Ver esto Entonces La OEA Que es buena Disminuye Entonces La ingesta En cambio La AEA Que es la que Tiene la marihuana Aumenta La ingesta Y ahora Decimos Que son Parte Del sistema De saciedad Y esta Ayer Se las Mostré Que es Donde Están Las Canchas Donde Se juegan Estos Partidos Y Entonces En el Sistema Nervioso Central Noradrenalina Engorda Serotonina Disminuye En el Sistema Nervioso Central Y en el Ventro Medial Y en el Gastro Intestinal Las Corticostatinas Aumentan Se acuerdan Que eran Los Que destruían El CRH Y el CRH Y el CCK Son de Los Flaquitos En el Adipocito Y también En el Hipotálamo En el Núcleo MCR4 En el Neuropéptido Y Engorda La Leptina Delgaza También En el Hipotálamo El Aguti Relete Petida Engorda El Carta Delgaza El Aguti De Las Mulitas Guaraníes Engorda El Alfa MCH Delgaza La Grelina En el Estómago Engorda Me hace Querer Seguir Comiendo Y En el Neuropéptido 33 6 Delgaza Y En el Adipocito Y en el Sistema Nervioso Periférico La Nandamida Lo que tiene La Marihuana Receptor CB1 Engorda Y En cambio La O Etanolamida Adelgaza Voy a hablar Un poquito Nada más Muchas están Sacadas Pero para Empezar a mezclar Con tratamiento Que son las Incretinas Son las Hormonas De moda Para los Tratamientos Para adelgazar Así doy Todo junto Las Incretinas Son hormonas Intestinales O pancreáticas Que incrementan La secreción De insulina En realidad No la Producen Sino que Hacen que Se libere Insulina Preformada A nivel De las Células Beta Del Páncreas Y acá Es lo que Dije No incrementan La síntesis Hacen que Se libere Más rápido Hay dos Subfamilias De Incretinas El Péptido Insulinotrópico Glucosa GIP Que fue el Primero Que se Usó Pero que Ya no Se usa Más Para Adelgazar Digo Y los Péptidos Glucagón Like GLP1 GLP2 Originados En las Células De Langerman Del Intestino Que están En Ilion Intestino Delgado Y Colón Intestino Grueso Esto Si Recuérdenlo Para dentro De un Rato Cuando La Pregunta Que me Que me Hacen ¿Cuáles Son Los Nuevos Medicamentos Para Adelgazar El GLP1 Esto Es Bastante Gracioso Suprime El apetito Porque Tiene Acción Hipotalámica En el Núclear 4 Que Es Más Retarda El Vaciamiento Gástrico Localmente O sea Que Le Dice Al Estómago Estás Muy Lleno Y Están Los Potenciadores De Incretinas Que Son Las Moleculas Que Están Ahora Son Agentes Recombinantes De Laboratorio Que Mimetizan Los Efectos De Las Incretinas Son Una Alternativa Para El Tratamiento Para Diabetes Así Empezaron Y Cuando Se Vio Que Con Los Diabéticos Adelgazaban Con Estos Medicamentos Sobre Todo Con El O Se Agotó Por La Venta A Los Gordos Que En Estados Unidos No Lo Cubre Ningún Prepago En Mi País Si Ningún Prepago O Sea Que Porque Lo Compraban Gente Que Tiene Cuatro Kilos De Más Que No Es La Indicación De Los En PIC Tiene Que Tener Un Body Mas Index Muy Alto Para Usarlo La Primera Fue Es Muy gracioso Lexenatide Que Era De Laboratorios Lili Yo Era Advisor De Lili Viajaba Cuando Lili Tenía Más Psicofármacos Viajaba A Indianapolis Una Vez Por Año Y En Uno De Los Viajes Tomo Que Me Entregaban Iba Por Línea Nacional Me Entrega En El Periódico Y Decía Laboratorios Lili Donó Lagartos Al Hospital Zoológico Ya No Está El Hospital Zoológico Lo Sacaron Por Esto De La Defensa De Los Animales Pero En ese Momento Tenía Un Serpentario El Zoológico Buenos Aires Y Lili Había Mandado Un Lagarto Que Cuando Llego A Lili Cuento Esto En Indianapolis Y Digo Pero Si Que Donaron Un Lagarto Que Tiene Que Ver Con El Lagarto Con Lili Este Lagarto Es El Que Producía Este Se Llamaba Vieta O Sea Que La Saliva Del Lagarto Producía Exenatide O Sea Que Lili Había Regalado El Lagarto Pero Iba Todas Las Mañanas A Buscar La Saliva Del Lagarto La Industria Es La Industria Y Después Salió Esto Era Inyectable Salió La Citagliptina Que Inhibe Esta Enzima Que Hace Que Los Obesos Seamos Insulino Resistentes De Que El Sistema De Sacidad Periférica De Todo Esto Ya Hablamos De La Milina Ya No Está En Mercado Pero Si Las Incretinas Que Es Lo Por Estrés O Por Anorexia Porque Esta Es Una Deportista No Necesariamente Una Anorexia Disminuye La Masa Adiposa Disminuyen Las Leptinas Esas Leptinas No Actúan Entonces Sobre El Eje Gonadal Se Disminuye La Reproducción Y Hay Un Hipogonadismo Hipoadiposo Así Se Llaman Hipogonadismo Hipoadiposo Que En Realidad Es Hipoleptinémico En Las La Secreción Del EHRH Que Ayer Les Hablé En Las Chicas Premenárquicas Ven Que Es Tónica Es Casi Todo El Tiempo Igual Igual Mujeres Que Hombres Premenárquicas Que Posmenárquicas En Cambio En La Hembra Adulta De Cualquier Especie Se Convierten En Fásicas Tienen Fases Y Mucho Más De Noche Que Es Esto Que De Día Que Pasa En La Anorexia Ayer Les Mostré La Curva Normal De Una Mujer Adulta Y También Les Empecé A Mostrar Ahora Se Los Voy A Decir Mejor Este Trabajo Lo Habíamos Publicado En Siena Que Fue Mi Primer Congreso De Cigatría Biológica En El 87 88 Por Eso Está En Inglés Estas Chicas Tenían Amenorrea De Un Año Esta Creo Que Tenía Amenorrea De Más De Tres Años Fíjense Que Les Medíamos LH FCH Y No Aumentaba Ni La LH Ni La FCH En Estos Dos Casos Opuestamente Pero En Forma Reversa Primero La FCH Y Después La LH Al Revés De Lo Que Tendría Que Ser Algo Normal Ven Que Lo Normal Como Recién Dijimos Es Al Revés Mucho Tiempo Después De Haber Presentado Esto Tímidamente Como Poster Porque Eran Mis Primeros Congresos Resulta Que Después Nos Dimos Cuenta Que Tenían Esta Curva Reversa Que Es Premenárquica Las Men Diez Meses De Amenorrea 44 Kilos Amenorrea De Ocho Meses 40 Kilos En Cambio Estas Amenorrea De Un Año Y 35 Kilos Y Esta Creo Que Era Amenorrea De Un Año Y Medio Dos Y 28 Kilos O sea Que Empezamos A Pensar Esta Regresión Ontogénica Un Hipotálamo Prepuberal Que Decía López Ivor Pasa Lo Mismo En Hipotálamo Regresaron Algo Prepuberal La Anorexia Nerviosa Dice Ahí Tiene Una Alteración De La Secreción Pulsátil Del EH Y Se Pierde El Patrón Pulsátil O Retorna Al Prepuberal Lo Acabo De Decir Regresión Ontogénica Hipotálamo Prepuberal Que Coincide Con Lo Que Habe Dicho López Ivor No Asunción Del Rol Psicosexual Adulto López Ivor Vuelvo A Repetir Lo Dijo Psicológicamente Pero La Base Biológica De Eso En La Menorrea Hipotalámica Funcional Que Es La Anorexia Nerviosa Y La De Las Corredoras Nadadoras Etcétera Además Hay Aumento De Melatonina Disminución De Los Factores Por Donde Actúa La GH Esto Lo Dije Ayer Hay Mucha GH Pero Poco Factor Para Que Actúe Y Este Poco Factor Se Acuerdan Que Actúa Está Unido A Proteínas Transportadoras O sea Que No Sirve Para Nada Ayer También Les Dije Que En La Anorexia Nerviosa La T4 Puede Estar En Límite Inferior La T3 Puede Estar En Límite Inferior Pero Es Un Estado Donde Está Ustedes Me Dijeron Que Acá No Se Dice Trucha Pero La T3 Falsa O T3 Reversa Que Confunde La TCH Pero Que No Tiene Acción Por Supuesto Aumento El Neuropeptido Y Disminución De Leptinas Disminución De Leptinas Porque No Tienen Grasa Y Aumento El Neuropeptido Y Para Tratar De Que Coman Hay Una Hiperactividad Del Eje Adrenal Porque Viven En Estrés Hay Un Aumento De Los Opioides Esto Es Lo Que Dijo El Dentista Andrea No Pensaste Y Si Es Por Eso Disminución De La Prolactina Pero Andrea Estrés Agudo Ayer Me Dijiste Prolactina Pero Esto Es Un Estrés Crónico Ser Anorectica Entonces Disminuye La Prolactina Porque Aumentó La Dopamina Que Le Hace Depif Y Hay Una Alteración Secundaria De Cómo Se Mete Ese Tejido Graso También Hay Problemas Óseos Graves En la Anorexia La Anorexia Hay Disminución De La Masa Ósea Por El Hipo Estrogenismo Los Estrógenos Nos Defienden El Hueso La Vitamina D Que Estas Chicas Tampoco Tienen Nos Defienden El Hueso Relación Entre La Reabsorción Del Hueso Y La Formación Del Hueso Es Similar A Los Controles Pero Todo Está Disminuido Niveles Urinarios Aumentados Del Que Se Forma Esto Es De Internet Esto Lo Sabemos Todos Tienen Problemas Con El Pelo Que Pasa A Ser Tipo Paja Sin Brillo Y Entrecortado Tienen Problemas Cardiológicos De Hipotensión Pero Que Puede Ir A Arritmia Tienen Problemas De Anemia Tienen Problemas De Músculos Muy Débiles De Lo Que Dije Ayer En Las Bulímicas De Articulaciones Que Pueden Estar Muy Edematizadas Y Confundir El Cuadro Puede Haber Problemas De Los Riñones Con Falla Renal Puede Esto Es Lo Que Más Vemos Problemas Con Los Fluidos Pidan Un Ionograma Por Favor A Cualquier Anoréctica Que Va A Tener Bajo El Potasio Por Los Diuréticos O Los Laxantes El Magnesio Y El Sodio Puede Haber Constipación Puede Obviamente Todas Las Hormonas Pierden Su Ritmicidad Y Obviamente Ya Podemos Diagnosticar Una Anoréctica En La Sala Espera Porque Tiene La Piel Amarilla Y Llena De Moretones Amarilla Porque Tiene Una No Transformación De La Vitamina D Llena De Moretones Porque Tiene Muy Poca Vitamina K Y Muy Poca Vitamina C En La Bulimia Eso Era Más Que Nada En La Bulimia Hay Hipocalemia Eso Era La Anorexia En La Bulimia Además Hay Hipocalemia Debe Hacer Con K Porque Es Falta De Potasio Hay Disbalances Electrolíticos Graves Porque Se Deshidratan Por Los Diuréticos Y Después Toman Mucha Agua Hay Al 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 Metabólica Pueden Llegar A Tener Hiper Aldosteronismo Secundario De Enfermedad De La Supra Renal Pero Secundario A La Ingesta De Diuréticos Y Pueden Llegar A Tener Signos De Falla Renal Y En El Otro Lado Del Espectro Estoy Yo El Hiper Gonadismo Adipogénico Somos Mujeres Con Sobrepeso Que Tuvimos Menarca Temprana Yo 13 Años Más Fertilidad Menopausia Tardía 55 No Tengo Osteoporosis La última De Encitometría Me dio Bien Más Carcinoma De Mama Y De Endometrio Yo En realidad Tengo Carcinoma De Ovario De Piel De Hueso Pero Estos No Y Más Várisis Y Litiase Vesicular Yo No Tengo Pero Tengo Más Celulitis La Obesidad Entonces Por eso Mezclé Las charlas Para que Fuera Más Fácil La Obesidad En Cambio Tiene Hay Muchas Teorías No Tiene Leptinas Si Tiene Leptinas No Actúan Está Alterado El Receptor De Leptinas Está Normal Está Alterada La Hormona Que Hace Leptinas Está Normal Está Alterada Directamente La Propio Melanocortina Está Normal Hay Alteración En Este Cosa Hipotalámica Si Puede Ser Hay Alteración Adiposa En El Peroxima Prolifer Lo Que Ayer Dijimos Que Llamaba PP PAR Y Lo Que Más Hubo Investigación Es Si Había Alteración En Esta Proteína Que Se Las Nombré Al Principio Que Es El STAT 3 Y Entonces Hubo Un Montón De Llegaron A Fase 2 Nada Más De Tratar De Normalizar Ese STAT 3 Como Cosa Para Delgazar Y En Muchas Mujeres Estresadas Hay Anomalías En Esta Enzima La Enzima 11 Beta Deshidrogenasa De Los Hidroxiesteroides Que Complicada Andrea La Palabra Pero Que Ahora Se Las Muestro Porque Hasta Ahora Hablamos De Que Hay Un Hipogonadismo Hipoleptinémico Profesional O Anorexia Nerviosa Un Hipergonadismo Hiperleptinémico La Doctora Que Les Habla Pero También Ahora Muchas Mujeres Tienen O Tenemos Obesidad Androide Y También Se Considera Dentro De Esto La Infertilidad Cuando El Gordo Tiene O La Gorda Mucha Insulino Resistencia La Obesidad Androide Es Esto En El Estrés Hay Bueno Hay Dosis O Formas De Esta Enzima La Once Beta Deshidrogenasa De Los Hidroxiesteroides La Forma Uno Pasa Cortison A Cortisol O Sea Inactivo Activo Y La Forma Dos Degrada El Cortisol A Cortisona En Este Estado No Se Degrada Cuando Hay Mucho Estrés No Se Degrada La Cortisona No Pasa El Cortisol Y Entonces Hay Un Hiper Cortisolismo Crónico Que Antes Lo Tenían Solo Los Hombres Con Su Obesidad En Forma Visceral Ahora Las Mujeres Estresadas Tenemos También Obesidad Visceral Quiere Decir Que Yo Digo Que El Estrés Produce Un Cushing De Piplón Acá Aumenta Todo Y La Epotalámico Tratamiento Farmacológico Y voy a ir Rápido A lo Que Quiero Decirles Que Es Al Zinc Las Pacientes Tienen Baja Body Mass Index Y Baja Albúmina Esto Da Un Riesgo De 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 Todo Esto Que Hay Que Darles Calcio Vitamina B Vitamina B2 Vitamina B6 Antioxidantes Porque No Los Producen Ácidos Grasos Poli Insaturados De Lo Que Hablamos Hace Un Rato Y Zinc O sea Que En Las Pautas De Tratamiento Lo Primero Es Tratar De Que Tenga Entonces Una Dieta Balanceada Si Nosotros No Podemos Tener Una Dieta Balanceada Son Buenas Fuentes De Zinc Que Es Lo Que Se Utiliza El Zinc En En Enfermedad Ahora Se Los Voy A Mostrar Y Entonces Como Es Muy Difícil Comer Zinc Zinc Tienen Los Cereales Que Algunas Chicas Comen Pero Lo Que El Zinc Es A ver Empecemos Así En Hortomolecular El Mineral Más Inmunostimulador Y Afrodisíaco Quienes Tienen Más Zinc El Champagne Y Las Ostras Que Razón Tenían Los Abuelos Pero También Es Darle Un Suplemento De Zinc En Dosis Diarias De Entre 50 Y 100 Miligramos Para El Que Se Acuerde De El Libro De Farmacología De Mi Época Era El Líter Estaba Entre Los Hemetizantes El Zinc Te Hacía Vomitar Estaba La Ipecacuana Y El Zinc Pero Resulta Que Acá Estoy Dando Dosis Altísimas De Zinc En Las Zonas Deprivadas De Zinc Se Describe Anorexia Ageusia Anosmia Y Esterilidad Lo Que Tienen Estas Patientes El Zinc Interviene Como Cofactor En 80 Reacciones Enzimáticas En Todo Lo Que Tienen Alteradas Estas Pacientes Está Disminuido En Los Fluidos Corporales De Anorexia Nerviosa Está Disminuido En La Materia Fecal Está Disminuido En La Orina Está Disminuido Las Lágrimas No Tienen Zinc Entonces Alguien Se Le Currió Preguntar ¿Será Que No Lo Ingieren? ¿Será Que No Lo Absorben? ¿Será Que Lo Excretan? No Lo Excretan Porque Todos Los Fluidos Donde Estudiamos La Excreción Lo Tienen Normales Y Ahora Lo Que Sabemos Es Que Nosotros Hacíamos Cuando Yo Veía Más Anorécticas Esto Que Es La Prueba De Picosulfato De Zinc Lo Teníamos En Gotitas Para Cualquiera De Nosotros Si Te Pones Tres Gotitas De Esto Y Lo Hacíamos Con Nosotros Como Controles Te Pones Tres Gotitas De Esto Y Decís Ay Qué Asco Me Dan Náuseas Las Anorécticas Te Dicen ¿Qué Me Pusiste Agua? Nuestra Secretaria Que Decía Que No Era Anoréctica En Ese Momento Otra Secretaria Y Era Anoréctica Dijo ¿Qué Me Pusieron Agua? Y En Realidad Eso Demuestra Que Lo Que Pasa Es Que No Se Absorbe El Zinc O sea Que Para Que Se Absorba El Zinc En La Anorexia Necesita Tener Más Zinc Esto Nosotros Lo Dijimos Hicimos Papers Al Respecto Pero También Después Hay Otra Gente Que Y La Deficiencia De Zinc Entorpece El Aumento De S O sea Que Hace Que No Comas Si No Tienes Zinc En Respuesta A La Restricción De Alimentos Su Falta Reprime La Necesidad Normal De Comer O sea Que Le Ponés La Comida Y Si No Hay Zinc No Va A Comer La Deficiencia De Zinc Este Trabajo Me Encanta Es Stanford Hace Que Cuando Hay Zinc Se Puede Tener Los Cinco Vieron Que Ahora Son Cinco Los Gustos No Solamente Salado Dulce Amargo Y Ácido Sino Que Está También El Humani El Humani Es El Que Tiene La Carne Por Ejemplo La Comida Normal Pasa No Tener Gusto Con Deficiencia Severa Que Dice Stanford Hay Crecimiento Retardado Como En Estas Chicas Apatía Letargo E Insuficiencia Sexual Nosotros Hicimos Un Estudio Donde Les Dimos A Pacientes Con Anorécticas Una Solo El Tratamiento Habitual Y Otras Además Del Tratamiento Habitual Dosis Muy Altas 200 A 400 Miligramos Día Obviamente Todas Mejoraron 80% Dos Años 80% Registraron Un Aumento De Peso Significativo Pero También Se Detectó Aumento De La Velocidad De Respuesta En El Incremento De Peso Del Grupo De Anorécticas Que Tenían El Zinc O sea Que Usamos Mucho Zinc Lo Mismo El Zinc Es Útil Además Para Disminuir El Craving En las Bulímicas O sea Que No Solo En las Anorécticas Sino En las Bulímicas Damos Zinc Hay Muchos Trabajos Sobre Zinc Cuando Uno habla De Fitomedicina Estas Son Las Plantas Que Se Usan Para Que Nena Come Nena Come Nena Come Y Todas Tienen Zinc En Su Fórmula Y Esto Lo Muestro Nada Más Que Para Hacerme Por Mi Narcisismo Propio Para Decir Que En El Grupo De La Well Federation Ya Desde Hace Muchos Años En Las Guías Para El Tratamiento De Los Desórdenes De La Alimentación Yo Estoy Acá Y Espero Que No Haya Nadie Más Acá Ninguno Nuevo Y Que Me Haga Bajar A Segundo O Tercer Lugar Y No Se Me Vea Tan Bien Como Se Me Ve Ahí Y Yo Lo Que Hice Fue Precisamente Hablar Del Zinc Estas Son Esas Guías Que En realidad No Las Vamos A leer Pero Si Dice Esto Que Es Los Resultados De Esas Guías En Anorexia Estudiamos 20 Trabajos Alectorizados A doble Ciego Y Hay Evidencia B Para La Suplementación De Zinc Que Es Bastante Evidencia Y Esos Trabajos Son Los Que Leí Yo O Llevé Yo Para Olanzapina Hay También Categoría B Ojo Que Olanzapina Te Te Aumentar De Peso Pero Te Puede Dar Problemas Metabólicos Para Otros Antipsicóticos Atípicos Casi No Hay Grado De Evidencia A pesar De Que En Mi País Si Usan Mucho Ketiapina La Ketiapina También Engorda Pero No Tiene Todavía Grado De Evidencia Superior A Olanzapina En Bulimia 30 Trabajos Grado A Para Los Tricíclicos Pero Tricíclicos No Amitriptilina Clorimipramina Que Floxetina Y Fluvoxamina Están En A Fluvoxamina Lo hablamos Ayer En TOC Floxetina Y Yo Se Los Digo De Experiencia Si Hay Personalidad Obsesiva Fluvoxamina Si Hay Personalidad Histeriforme Floxetina Y Para Topiramato Que Saca Las Compulsiones A Comer Hay Grado A De Evidencia O Sea Que A Las Bulímicas Le Pueden Poner Topiramato Cuento Mi Experiencia Yo En Un Momento Dije Bueno Cuando Salió El Topiramato Y Venían Las APM De Janssen Así De Flaquitas Porque Tomaban Topiramato Y Yo Dije Es la Mía Voy A Tomar Topiramato Si Ustedes Leen El Prospecto Topiramato Dice Puede Dar Enlentecimiento Psicomotor Fallas Cognitivas Yo Tomé Topiramato Dos Días Dos Días En Que Me Sentía Tan Lenta Para Pensar Me Costaba Encontrar La Palabra Para Hablar Con El Paciente O Sea Que El Topiramato Que Es un Antiepiléptico Que Como Dice Mi Amigo Gustavo Como Antiepiléptico Es O Como Antirecurrencial Es Un Buen Anorexígeno Para La Epilepsia Tanto No Sirve Y En El Binge Eating Disorders Con Moxetina Que Es Lo Que Usamos Para El Déficit Atencional Sibutramina Que Se Usaba Antes Para Delgazar Y Fue Sacada De Mercado Por La Hipertensión Pulmonar No Me Puedo Acordar El Nombre Pero Era Muy Fácil El Nombre Y Tres Cuatro Años Todos Dábamos O Tomábamos Esto Y Para Los Antiepilépticos Topiramato Sonizamida No Hay En Evidencia Psicoterapia Indispensable En la Anorexia Yo No Estoy De Acuerdo Esto Es Mío Con Los Grupos De Anorécticas Porque Lo Único Que Se Enseñan A No Comer Engañar A La Familia A Cómo No Vomitar Si Por Hay Con Los Grupos De Familiares De Anorécticas Pero Hay Que Entender Esto Puede Haber Influencias Vinculares Negativas Amigos O Familia Que Expresan Admiración O Envidia Por La Delgadez De La Paciente Instructores Deportivos Que Exageran Los Beneficios De La Falta De Grasa Corporal Vuelvo A decir Una Mujer Tiene Que Tener El 20% De Su Cuerpo En Grasa Corporal Y También Los Medios De Comunicación De Esto Hablamos Con La Cultura De La Delgadez Como Sin De belleza Y Salud Que Dijimos Que Está Cambiando O Sea Que Esto Es Un Libro Que Escribió Una Paciente Mía Que Ahora Vive En Estados Unidos Pero Acá Tenemos Que Decir Que No Estoy Hablando En Contra De Las Dietas Estoy Hablando En Contra De Las Autodietas Muchas Gracias Por Su Atención Atención Atención